Bueno, ahí toca cambiar las partidas de frenos. He comprado dos juegos. Desde luego estas ruedas son verdaderamente antepinchazo. Es increíble, la Sualve Marathon Plus Tour. Vale. Los frenos de disco mecánico lo bueno que tienen es que puedes ir apretando lo que es el cable, estirando el cable y te dura más la frenada, la pastilla. Bueno, la pastilla se va desgastando, ¿no? Llega un límite que ya la tiene que quitar porque si no se pueden estropear los discos. Pero vamos, que cerrando un poquito el freno, pues te dura más. Y muchos me critican que por qué abro los frenos cuando cambio las pastillas, en el vídeo ese que enseño cómo cambiar las pastillas. Pues precisamente por eso, porque al apretarlo, pues luego no tengo espacio para volver a poner la rueda. Abro un poquito, pues precisamente por eso. Porque si no, no podría sacar ni un ten la rueda. Es de atrás, ¿no? Los frenos conviene no tocar esa parte con los dedos. Y vosotros escucháis a la vecina que vive en el tercero y en el sexto, habla tan fuerte que se escucha desde aquí con la ventana cerrada, ¿no? Eso que vive tres pisos más para abajo. Mirad, por aquí se saca el seguro que tiene, digamos, la pastilla de freno. Un tornillo, un tornillo, se saca un latiguillo que tiene al otro lado y se saca la partida, se meten y luego se hace la misma operación metiendo el tornillo. Tenemos aquí una pantallita. Bueno, bueno, hace 40 años que nació la casita, esto. Cuando yo tenía 10. Bueno, por aquí entran los peregrinos y biciclinos a Pontevedra. Aquí a mi derecha está el albergue de peregrinos de Pontevedra. Ahí tenemos un biciclinos en plan bikepacking. Les voy a enseñar cómo cruzar la ciudad de Pontevedra. ¿Veis? Aquí está el albergue de peregrinos. Aquí hay un camionaco haciendo labores. Ahí está la albergue de pontevedra. No tiene pérdida, está muy bien señalizada todo. Pero aquí veis, aquí un peregrino hay otro. Venga, peregrinos. Aquí lo que tenéis que hacer es una albergue de pontevedra. Aquí hay que reducir la velocidad. Hay que reducir la velocidad porque aquí hay referencia a peatones. Así que no me hagáis el cabra. Aquí está la fuente de los niños. Mirad, yo me hago desde los niños porque hay unas estatuas de los niños. ¿Eh? Un peregrino. Mucha gente hay que ir modo patinete, ¿veis? Sí, modo patinete. Hay que tirar por aquí, por esta calle de enfrente. Han colocado esto que no estaba el otro día. Aquí la plaza peregrina, la virgen peregrina. Tenéis ahí, mirad. La virgen peregrina, aquí. Y aquí en la misma plaza de la peregrina tenemos al loro rabachol. Que aquí es el representante del entroido del carnaval. ¿Veis? El loro rabachol. En la plaza peregrina veis la vieira. Y este especie de camino que está iluminado con unas luces azules que se ven por la noche. Y llega hasta el final de Pontevedra. Cuando ya llegas al puente te cruzan la ría. O sea, el río Leves. Y aquí para el que le quede duda de dónde estamos. Pontevedra. Y ahí los típicos soportales. ¿Veis los soportales? Esto para lluvia. Mira, el ciclista de antes ha llegado aquí. Los soportales. Miraba en modo... A ver, se ha puesto detrás. Los viejos se van a metar para otros. Se ha puesto en medio. Pues, pues, sí. Ahí. ¿Veis? En modo bikepacking. Mira, está la llamada boa vila. Buena villa. Villa de... Espera. Vila da de beber a quien pasa. Pues, ¿qué hay wonder? Aquí... Es que... En Galicia lo bueno es que hay muchas fuentes y tal. Entonces... Ser no pasa, desde luego. La plaza de la ferrería. Y nada, vamos a seguir. ¿Veis? Por aquí... Seguiría el amigo fluorescente. Y nada, vamos para allá. Hay que andar con ojos porque la gente no anda recto. O sea, va gente haciendo S's y torciéndose. Entonces, hay que andarse con mucho cuidado. ¿Qué te marca? Sí. Porque, además, los que vamos en bici somos los malos siempre. Eso, recordadlo, ¿eh? ¿Veis? El tema este, este pasillito con luces azules. Que por la noche está muy bonito. Y termina... Justo donde... Espera, que aquí... Obstáculos... Y aquí... Y ahí termina, ¿veis? El pasillito. Justo cuando vamos a Acacia a cruzar el puente peregrino. Aquí vemos una reproducción de un miliario romano. Aquí unas ruinas... De la Edad Media, parece. Por el aspecto... De antiguo puerto aquí... Porque ahí está el río Leres. Tiene pinta de que esto fue algo... Sí, un puerto. Puerto comercial. Hay un túnel ahí. Y nada más a cruzar el puente de Burgos. Efectivamente, era un malecón portuario. Del siglo XV, ¿ves? Un puente medieval. Mudella moderna. Porque la ciudad esta estaba amurallada. Y me va a llover, pero bien, ¿eh? Yo estoy preparado para la lluvia. Los ciclistas gallegos somos duros porque el clima aquí... Me va a llover, pero de igual. Mi intención es ir a con barro hoy y luego para casa. Solo era para enseñaros... ¿Veis? Aquí el río Leres. Parecido, ¿eh? Y nada, el puente de Burgos que está... Más o menos, recientemente, más o menos... Reformado. Porque antes pasaban coches por aquí. Y mirad cómo está... Adornado con vieiras. Han conservado esto. Y ya hemos cruzado el puente. Ahí en la otra parte está la ciudad. Y por aquí podemos coger este carril bici. Me tengo por aquí por la Shumgeira de Alba, se llama. Marismas de Alba. Y al lado están los bomberos. Seguimos por aquí. Ya he perdido de vista al amigo que iba de florecente. Me mando ya a chispear. Me va a caer una. Pero bueno, hoy llevo a casa mojado. Ahí vive alguien. En esa caseta de... Para ver los pájaros. Cuando veáis a alguien con un coche carga de garrafas, es que la fuente es buena. ¿Veis? Si hay alguien con un coche cargando garrafas, la fuente del agua es buenísima. Y mojándome un poquito. Cuando se ponga a llover fuerte, cuidado. Porque aquí cuando llueve fuerte, cuidado. Aquí está la bifurcación. Por ahí camino portugués a Santiago. Y por aquí camino Salmés a Santiago. Hasta Vila Nueva la Rosa. Luego puedes seguir en barco hasta cerca de Padrón. Y hasta Ponte Cesures. Llegar a Padrón y Santiago Compostela por el camino portugués. Ya os lo enseñé en otro vídeo, el camino Salmés, que es muy bonito. Pero yo quiero llegar hoy a con barro. Bueno, este dio pollo con barro. Por aquí faltaría desbrozar un poquito. Desbrozar este sendero. Porque, bueno, en Galicia ya sabéis que las plantas crecen, pero vamos, de un día para otro ya han crecido. Galicia es como un trozo de Inglaterra o Escocia que se ha desprendido y se ha ido flotando hacia España. Y se ha pegado a España porque es casi lo mismo que en Inglaterra, ¿eh? Esto. Mira, aquí la típica babosa bastante grande que hay aquí en Galicia. Cuando hay humedad, ahí están estos bichos. Mira, voy andando por aquí, aunque se puede ir en bici perfectamente, para que veáis esto, lo tupido que es. Es que apenas deja pasar el agua. Está lloviendo y estoy aquí casi en seco. Bueno, una gota meca y tal, ¿no? Mira, ahí al fondo ya se ve la ría de Ponte Edra. Y al otro lado de la ría se ve la localidad de Marín. En serio, San Juan de Pollo. Así que han hecho o van a hacer una fiestecica por aquí. Ah, por la noche de San Juan, claro que es hoy, creo. Hoy en la noche San Juan. Mira aquí la fachada de la iglesia. Aquí la casa del Consiste Orial, de, en frente de, bueno, lo tapa esta carpa que me ha nacido aquí la fiesta. Voy a ir aquí bajando del monasterio San Juan de Pollo. Bueno, aquí un horreo. Y ahí la ría de Ponte Edra, la isla de Tambo, desembocando ya en el Atlántico. Están tirando unos fuegos artificiales. Será por esta noche. Ahí. Ahí al fondo a la derecha vemos con barro. Vamos a visitarlo ahora. Esto es una mascletá a la gallega. A diferencia de las mascletás valencianas ahí con el cielo azul, aquí todo nublado. Están disparando las mascletás desde un lugar que se llama La Seca. No pasa por allí porque había mucho lío. Aquí estamos entrando a con barro. Esta flor se llama Banderilla Española. No sé porque yo estudié jardinería, bueno, un curso. Está la playa Compostera aquí en Conbarro. Y está lloviendo ahora hasta... Bueno. Así, el voladero Conbarro ahí bajo la lluvia. A mí me gusta con barro a las 8 de la mañana cuando no hay nadie, ¿no? Pero bueno, hoy casi la cosa. Aunque con la lluvia no hay mucha gente. Aquí hay un punto turístico muy típico de Conbarro. Para hacer la foto de los hórreos. Con barro es mi pueblo preferido aquí, por lo menos en la provincia de Pontevra. Si yo tuviera pasta, me rehabilitaba aquí una vivienda. Mirad, aquí están rehabilitando estas dos. Y le sacaba beneficio. Si me llegara la pasta, me compraba una casa aquí y le sacaba beneficio, pero ya. Bueno, me la voy ya para casa. Aquí me agobio. Cuando hay mucha gente en un sitio, me agobio. Me refiero a venir a Conbarro a las 7 de la mañana cuando amanece y no hay nadie. Porque si no, hay que... A vender, a vender. En las nasas, a pescar, por ejemplo, el pulpo. Ahí caben hasta dos pulpos ahí dentro. Se hacen la guarida ahí. ¿Qué? Ahí al fondo, con barro, y la isla de Tambo. Ahí Marín, al otro lado, con la escuela naval. Y por cierto, ahí estudió el príncipe Felipe, el que es ahora rey, de España. Y aquí todavía quedan algunos palos de los petardos que han disparado. Mirad, desde aquí dispararon los fuegos, como hemos visto antes. De ir a Conbarro, pues desde aquí los han disparado desde la seca. Ahí va una peregrina alemana. Sé que es alemana porque pasó por Mila antes y hablaba alemán. Ahí va. Con su pedazo, Makuto. Los alemanes son grandes senderistas y grandes viajeros. Están por todo el mundo. Son expertos. De ahí el ciclismo, vamos, lo llevan en la sangre tú. Mis ruedas son suaves, son golondrinas en alemán. Fabricadas por esta gente. Estos cinco años que pasé en Alemania, aquí hay un paraíso tú, al norte, que es un tiempo allí súper chungo. Y hay allí más facilidades para ir en bici que aquí tú. Aquí parece que a veces molestes al ir en bici. Pero en Alemania, en Alemania ir en bici, aquello, vamos, un paraíso de allí. Eres el rey. Aquí en España, con el buen tiempo que tenemos, en mi opinión, parece que molestemos en todas partes los que vamos en bici. Gracias. 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 Gracias.